Un 21 de junio como hoy, pero hace exactamente un siglo, Pedro Figari, junto con su hijo Juan Carlos, inauguraba su primera exposición de pintura. Figari se había instalado en Buenos Aires, en la Galería Müller de esa ciudad. Cuando estaba por cumplir los 60 años de edad, comienza su aventura pictórica. Vendió apenas un solo cuadro, pero muy pronto su suerte cambiaría, y de allí en más se fue gestando la leyenda del Río de la Plata, con sus danzas criollas, sus candombes, sus bailes de salón, y todo el color y el ritmo de sus pinceles, que aún hoy nos hacen vibrar con la misma pasión, como si todo lo hubiera pintado hace apenas un momento.